Bien, hay tiro libre correspondiente al equipo de Peñarol, se va a adelantar a colocar la pelota de Cevelini. Bien colocado Musto, en el medio mismo del semicírculo horario, una posición muy clara para cabecear. Además, no veo que lo estén marcando bien, ojo con Damián Musto que está muy bien colocado. Va a venir el tiro libre correspondiente a Peñarol, ubica la pelota de Cevelini, se coloca bien Musto. Ahora trata de acercarse de atrás el jugador, la borda y también Marichal. Musto se está moviendo y ahí viene el medio buscando la posibilidad para cabecear. Ubica la pelota de Cevelini, la pide Musto, se demora la reunión del partido porque se conversa mucho como Pesticomite. Ubica la pelota, Peñarol, Cevelini levantó un tralombario, causo a Aria. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Inocente Cevelini entra Ramón Aria y con bonito golpe de cabeza hacia abajo junto al pote izquierdo, decreta la apertura del score a los ocho minutos del segundo tiempo. Centro magnífico de Cevelini se movía Musto, distrayendo a los hombres. Por la derecha entró Solito a cabecear la pelota Aria, le gana a todos, cabecea hacia abajo y decreta el tanto de apertura. Gana Peñarol por no cero, el back central Ramón Aria es autor del tralombario. Una ejecución brillante de Cevelini. Se movieron las piezas adentro del área. Un arrastre de marca sensacional, una cortina bárbara para que el Cachila ingresara Solito. Saludara en el medio del área, engañó al arquero. La pelota picó y se metió en la red, abrió la cuenta Peñarol. Se abrió el partido, apareció Arias en el área rival, marca la apertura, gana el Agurinegro 1 a 0.